Impresionante, voló el paro, el seminario, la casa de botellas, la casa de la cultura, todo el centro donde estaba la escuela, la principalidad, ahí todavía está la calle La Pólvora, donde había un cartel, una alerta de tsunami, salió volando el hotel. Todavía está el centro, sin clase ya.